La inseguridad y los delitos del fuero común tienen postrada a nuestra ciudad. Los comerciantes del centro histórico por fin tronaron contra la ineficiencia de la presidencia municipal porque los robos en los comercios, los asaltos a los comensales, los cristalazos y los robos de auto están insoportables y la policía municipal se ha visto rebasada, tal pareciera que en lugar de cuidar a los ciudadanos, protege a los rateros. La cifra que diera a conocer el fiscal general en el sentido de que en esta capital se reportan diariamente tres robos de vehículos se ha visto incrementada, lo mismo que sucede con los robos a los domicilios. También se destaca la incapacidad de la autoridad municipal para proteger las escuelas y los espacios que sirven para la educación de los niños. De nada sirvieron los millones de pesos que se invirtieron en el sistema de videovigilancia escolar porque hasta el momento no se han señalado los responsables de los cientos de robos en contra de las escuelas.